Este es un resumen de las noticias con mayor relevancia acontecidas en la ciudad de la entrada Copán y alrededores. Iniciamos. En una llantera ubicada en la colonia Miravalle de Ciudad La Entrada, desconocidos a bordo de una camioneta le quitaron la vida con arma de fuego a una persona del sexo masculino. La víctima respondía en vida al nombre de José Armando Villeda Aguilar, residente de dicha colonia. Sus victimarios llegaron hasta dicho establecimiento a bordo de una camioneta, haciéndose pasar por clientes, quienes hasta pidieron el servicio de balanceo en las ruedas. En un momento determinado, tras ubicar a don José Villeda, estos abrieron fuego en su contra, hiriéndole de muerte y dejándole ahí agonizando. Los gatilleros rápidamente abordaron la camioneta, dándose a la fuga con rumbo desconocido. Mientras que los familiares de don José Villeda, en un intento por salvarle la vida, le llevaron a bordo de un vehículo de paila hasta las instalaciones de una clínica privada, pero lamentablemente este falleció, producto de las letales heridas. En carretera internacional CA4, sector de la comunidad de Chiquila, Macoelizo, Santa Bárbara, si un vehículo tipo camión cargado de cilindros con oxígeno sufrió un percance vial tipo despiste. Según relatos del conductor, esto habría ocurrido debido a la carga de los cilindros con oxígeno, lo cual le causó inestabilidad en el automotor, por lo que perdió el control del mismo, incapaz de poder maniobrarle a la perfección, por lo que terminó volcando de forma lateral sobre el pavimento. Afortunadamente, dicho incidente vial solo dejó daños materiales, ya que el conductor del camión salió bien librado, sin nada más que el susto. Una colisión entre un vehículo tipo pick-up y una motocicleta dejó como resultado daños materiales y al conductor de la moto levemente lesionado. El afectado responde al nombre de Eliakín Alvarado, de 47 años, originario del municipio de Santa Rita y residente en la colonia Nuevo Amanecer, en Ciudad La Entrada. El hecho ocurrió en la carretera internacional CA11, sector de la colonia Vanesa, en dicha ciudad. Al parecer, ambos colisionaron, ya que ni uno ni el otro pudieron interpretar hacia dónde se dirigían, lo que generó el impacto entre ambos automotores. Con fondos municipales y gubernamentales, el Coden, en el municipio de Florida, Copán, dio apertura al centro de triaje y estabilización para pacientes de COVID-19, como parte del programa Fuerza Honduras. Creo que es la apertura del centro de triaje o estabilización, ya que nosotros el servicio de salud se estaba dando en lo que es el centro de salud y muchas personas no asistían al centro de salud por temor a ser discriminados o temor a poder relacionarse con otro tipo de personas en el centro de salud, porque ahí se brindan consultas generales. Bueno, pues como usted puede ver, pues hay cuatro o cinco unidades estabilizadoras, ¿verdad? Con su respectivo oxígeno o para el paciente que lo amerite. También, también, recuerde que también hay manejo para pacientes ambulatorios con el tratamiento maíz y también de igual manera, pues si hay necesidad de iniciar el tratamiento catracho para un posible traslado al hospital, pues se va a hacer. Este es un resumen de las noticias con mayor importancia ocurridas en la ciudad de la entrada a Copán y lugares aledaños. Quien les informó, Gerson Guzmán, para Hable Como Habla, Televisión Digital.